Qué suerte que pesa tan poquito, yo creo que mis sobritas ya pesan más de la piquina. ¿Qué suerte que pesa tan poquito, desde que mis sobritas ya pesan más de la piquina? ¿Se siente? ¿Se que voy a hacer el nombre? Seguramente, cuña de ellos, cuña de ellos. ¿Estás picando y flujo? Sí. ¿Estás picando y flujo? ¿Estás picando y flujo? Sí. 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 y y y y y y y No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.